Hoy, 11 de diciembre, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Eddie Firestone. Nació el 11 de diciembre de 1920. Falleció el 1 de marzo del año 2007. Eddie Firestone fue un actor de cine, televisión y radio estadounidense que acumuló más de 200 créditos en total durante su carrera como actor. Cuando tenía 12 años, Firestone estaba en el elenco de Wattenberg, transmitido por la cadena Pacific de NBC. Uno de los primeros éxitos fue el papel principal de Proster Boy, de la radio. Mientras realizaba ese programa, también era un estudiante de pregrado en la Universidad North Western. Dejó el programa durante la Segunda Guerra Mundial para unirse a la infantería de marina de los Estados Unidos, en 1943, donde fue comisionado, alcanzando el rango de capitán, permaneciendo en la reserva de la infantería de marina hasta 1957. En ese momento fue anunciado como Eddie Firestone Jr. Algunas de las primeras apariciones en televisión como Eddie Firestone fueron en la primera temporada de Dragnet de Chatweb, de 1951 a 1952. Apareció como estrella invitada en The Big Lamp, en la temporada 1, episodio 14 de Dragnet. En la temporada 1, episodio 3, de The Dean Van Dyck Show. Y en 1961, en el episodio de Charity Drive, The Window of the Mainstreet, Firestone apareció en varios papeles en la popular serie de televisión occidental Bonanza. Apareció como estrella invitada en el primer episodio de Silent Force, en 1970. Fue una estrella invitada en tres episodios de Rodford Files. También apareció en un episodio de Nat Rider, titulado Slamming Samming Stunt Show. En 1982, interpretó el personaje de Sammy Phillips. También interpretó el papel del personaje Stumbles, en el episodio de 1969, The Joker is Well, Made Well, de Hawaii Five-O. También apareció en un episodio de Canon, como el personaje Boot Hauling, en el episodio 6 de la temporada 2, The Predators. Falleció en el año 2007 y está enterrado en el cementerio Balaja Memorial Park, en North Hollywood, en Los Ángeles, California. Esto fue parte de la vida y la historia del actor de cine, televisión y radio estadounidense Eddie Forreston, recordando este día, 11 de diciembre, la fecha de su nacimiento.